San Miguel San Miguel, lugar hermoso Pueblo que me vio nacer Te recuerdo con cariño Y a ti siempre de volver Tu gente es hospitalaria Por costumbre y tradición Los inguetos que conozcan Esta hermosa población Es un pueblo pintoresco Que en su fiesta patronal Allá todo es primavera Con sus guaynitas doradas De buena sanmigueleña A mi patrón San Miguel Elevo como plegaria Mis versos y mi pura fe San Miguel San Miguel, lugar hermoso Pueblo que me vio nacer Te recuerdo con cariño Te recuerdo con cariño Y a ti siempre de volver Tu gente es hospitalaria Por costumbre y tradición Los inguetos que conozcan Estas hermoso Esta hermosa población Es un pueblo pintoresco Que en su fiesta patronal Allá todo es primavera Con sus guaynitas doradas De buena sanmigueleña De buena sanmigueleña A mi patrón San Miguel Elevo como plegaria Mis versos y mi pura fe De buena sanmigueleña De buena sanmigueleña De la sanmigueleña La doce natal De la sanmigueleña Si te recuerdo con cariño Cuédo con cariño